Con el puto de la vida apretado entre los lados, la mirada turbia y fría un poco lejos por el andar, por la esquina del barrio y mucho al lado de cuerpo, como volcán de un barrio, eso se vio yo a escuchar, vieja calle de mi barrio, donde hago el primer mar, vuelvo abogastado el mato de mi nunca la cara, con una raga en el pecho con mis sueños, esos pedales, que se rompió en un abrazo, que le diera al lado del mar, aprendí todo lo mal, aprendí todo lo bueno, pero el reto que se compra, pero el reto que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más, aprendí que llorar, de otro llorar, y la burga se ríe, uno no debe reír, no pensar ni equivocado para que, igual se ríe, y además por ese riesgo que te va a sentir, la vez, la vez que se ríe, se arruinan la cara, se me rieron, cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, la experiencia fue mi amante que se engañan y a mí, toda canta tiene concia, y toda cosa se da, hoy no creo en el mismo, todo es grupo, todo es alto, y aquel que está más alto, es igual a los demás, por eso no ha de ser ni alto si alguna no se morra, me diera para hacer de llorar, con quien no debo pasar, aprendí que en esa vida, hay que llorar sin dolor, y si la burga se ríe, uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que, igual se wolfомán, ya se la burgué, se salta, de semillas, entra, con quien no se ha peligro, aunque nunca hayного esto, entre el 처음 por los años diputados a verras de tuy Sheett, yo siempre tienes que ver de ojos que los AGQ supervisiones, y dar que el médico, como haces, sabores de mandala con ustedes y gracias treuse cuenta, ya